Y un mes más ya tenemos los nuevos juegos que podremos descargar sin coste adicional los usuarios de PlayStation Plus durante todo el mes de abril. Para empezar, para PlayStation 4, uno de los que ya se venía hablando que estaría disponible para descargar durante este mes, Dead Star, el clásico juego frenético de batallas espaciales. Eso sí, en este las batallas se crean a nuestra medida, haciendo que no haya una partida igual a la otra. También para PlayStation 4 tenemos un juego que nació para y por Wii U, siendo uno de los títulos más esperados en el lanzamiento de la consola de Nintendo. No hace mucho, el juego de Ubisoft se pasó a la otra acera llevando su experiencia a las consolas de la competencia. Diviértete en un Londres plagado de zombies en el que ni nuestra propia muerte detiene el tiempo. Para PlayStation 3, otra experiencia posapocalíptica, la que nos ofrece I Am Alive, un juego que salió hace un tiempo para la consola de Sony como descargable después de haberse especulado si se trataba del sucesor natural de la serie Assassin's Creed. Ahora, pasado un tiempo, podrás valorar si la experiencia de sobrevivir en un mundo roto merece el olvido al que se vio arrastrado o si realmente fue un incomprendido en su lanzamiento. Y ahora el clásico Tower Defense para PlayStation 3. En Savage Moon tendremos que defender nuestra base de los insistentes ataques de una especie de belicosos insectos alienígenas gigantescos. Dale al coco, sé rápido de reflejos y mejora tus armas para llegar sano y salvo a los siguientes niveles. Pasamos a la pequeña de la casa. Para PS Vita tendremos su Chimi, el mejor cruce que hemos visto en años entre un R-Type y un título de peces de colores. Una locura ultra frenética que pondrá a prueba tus reflejos en decenas de pantallas llenas de luces, colores y explosiones. Y también podremos descargar a Virus Named Tom, un juego divertido al más puro estilo arcade ochentero en el que tendremos que ayudar a un científico loco a acabar con los robots de una ciudad que él mismo ayudó a construir a base de expandir un virus informático por sus entrañas. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Hasta entonces. Vandal Televisión.